Si por un casual te estas preguntando como se desbloquean estas escenas en Attack on Titan 2, el videojuego, da igual de que plataforma, ten en cuenta que se desbloquean de la misma forma Bien, tu cuando juegues el modo historia irás teniendo contacto con diferentes personajes y conforme vayas interactuando, hablando con ellos, dándoles regalos, llevándolos a misiones Ya sean misiones obligatorias o que tu te los invites propiamente a misiones secundarias, elevarán el nivel de amistad y esto dará lugar a que se vayan desbloqueando diferentes escenas Así que en estos videos yo te voy a traer las escenas de cada uno de estos personajes, incluso los que ni siquiera están desbloqueados, cuando ya estén todos desbloqueados, así que con la calma Hoy toca el turno de Eren Jaeger, 7 escenas en total, se que queréis ver esta pero vamos a ir de una en una, así que ¡Dentro! Hoy... Hay que ser más peligrosos de entrenamiento, pero no puedo dejarme. Tengo que ser el enemigo de un enemigo, por lo menos. ¡Ellen, espera! No hay que decirle al entrenamiento. Pero, si es realmente peligroso, quiero que me ayude a seguir. ¡Mícaso, no! ¡No tienes que cuidar de los niños! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.